La velita Arranquilificamos la tarea con los propuses Conozco la bravura del río cuando estalla Buscando tiempo abajo la paz para el mensur Mi grito se sublega Y en el monte un tambo y de verde me muero Amando al iguazú Soy del nordeste argentino A lo que guste mandar Llegan los sueños de asalto Grupo de Cantolpique aquí con vosotros Aquí estamos, en Cerrito, ahora más Y por vos, el sapucay